Queridas paisanas, queridos paisanos, queridas amigas, queridos amigos zacatecanos, desde la tribuna libre de la ciudadanía de la que ahora formo parte, he querido enviarles este mensaje porque me considero obligado a hacerlo, ya que fui gobernador, fui senador, fui diputado representando a Zacatecas y tengo un compromiso de vida, un compromiso definitivo y permanente con mi Estado y con su gente. Por eso quiero darles una opinión sobre la coyuntura electoral que hoy se está viviendo. No se trata de una elección cualquiera, es una elección muy trascendente. No es una elección como periódicamente se lleva a cabo cada seis años para elegir al gobernador. Lo que hoy está en juego es muy grande, muy importante y muy delicado. Puede llegar al poder una pretensión de casicazgo permanente y puede también llegar al poder una opción de gobierno democrático, abierto, libre para realmente impulsar el progreso de Zacatecas. Claramente el dilema es el poder para usar a Zacatecas o el poder para servir a Zacatecas. Ese es el dilema. Para usar a Zacatecas, porque eventualmente, si uno de los argumentos es que hay capacidad para atraer recursos de la Federación al Estado, estos no van a ser para nuestra gente, van a ser para un proyecto político. En cambio, en la otra opción, atraer recursos para Zacatecas son para impulsar el progreso de verdad, para atender las necesidades reales de la gente, no para dar dádivas y de esa manera paliar la pobreza y no resolverla. Zacatecas requiere de un gobierno que realmente apoya a los jóvenes, que realmente apoya y atienda a las mujeres, que crea en ellas, que son el sustento, la fuerza que tiene el Estado, que tiene Zacatecas, que tienen las familias. realmente lo que está en juego es muy importante en estos momentos del Estado. Es la oportunidad para pensar bien y para decidir bien, para pensar realmente con cariño, con amor, con responsabilidad en el Estado y no entregarle el poder a quien no lo va a utilizar bien, a quien lo va a usar para otros fines, no para impulsar el progreso para los jóvenes, para las mujeres, para generar empleos, para impulsar el verdadero progreso. Yo no conocía a Claudia Anaya. La acabo de conocer porque me hizo el favor de invitarme a conversar. Acepté porque siempre acepto conversar con quien quiere escucharme o quien quiere transmitirme algún punto de vista. Conversé con ella por varios minutos y con eso me fue suficiente para percatarme de que se trata de una mujer fuerte, una mujer inteligente que tiene un proyecto con visión, un proyecto de progreso para avanzar hacia adelante y no una transformación para ir hacia atrás. Claudia Anaya tiene experiencia para atraer recursos y para hacer gestoría, tiene posibilidades de jalar inversión, tiene realmente el talento, la vocación de servicio, tiene la posibilidad de gobernar bien a Zacatecas, de realmente hacer un gobierno que sirva a los jóvenes, a las mujeres, a quienes realmente quieren ser libres para impulsar su propio proyecto, para emprender, para que se puedan ganar la vida por sí mismo y no con dádivas del gobierno de manera permanente con el solo propósito de mantener el control político. Estoy convencido que la opción que conviene a Zacatecas es la de Claudia Anaya y así mismo estoy convencido que la otra opción competitiva con la de Claudia no es lo que conviene a Zacatecas. Muchas gracias por escucharme.